Tenemos este contacto desde el Palacio de Justicia del Estado de Aragua para llevar a ustedes lo que fue el día de hoy, la solicitud de una medida humanitaria para el comisario Iván Simonovic por parte de su defensa. Escuchemos de qué se trata. Él tiene 7 años y 6 meses detenido y el estado de salud es delicado, por las mismas razones o por las mismas condiciones de reclusión. Él presenta un cuadro de osteoporosis que para el año 2008 era moderada en todos los huesos, sobre todo la columna vertebral, columna lumbar, cervical, cadera y fémur, hueso del fémur, por lo cual pasado ya desde el 2008 a esta época, él ya tenía un riesgo de fractura para aquel momento, de fractura espontánea o patológica, lo que quiere decir que pudiera tener ahorita una fractura de cadera o de la columna vertebral en cualquier momento en forma inminente. De igual manera, parte de la defensa informó que existen otras solicitudes en cuanto al tema laboral se refiere. Le pedimos al tribunal que recabara los resultados de ese examen psicosocial y que también se cerciorara de que efectivamente Iván Simonovic no tiene antecedentes penales, que Iván Simonovic no está sometido a ningún otro proceso y con esos tres requisitos se cumple a cabalidad lo que establece el artículo 500 para que él pueda, digamos, ser beneficiario de esa medida alternativa, que es un destacamento de trabajo. Él tendría oportunidad de trabajar durante el día y durante la noche pernoctar en un establecimiento que ordenara el Tribunal de Ejecución. También dieron a conocer que el resto de los funcionarios de la PM que continúan detenidos no han sido favorecidos con los beneficios de las medidas solicitadas hace más de cuatro años aproximadamente. Gracias.